muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros en los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi bloco desde ahí recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de el carrefour y es que atención porque en esta selección de productos vamos a tener 5 euros de descuento siempre y cuando la compra supere los 15 euros por lo tanto 33% de descuento una promoción que acaba en dos días hasta el próximo 24 de mayo y en la cual tenemos 126 productos que son aplicables a esta promoción aquí lo estamos viendo tenemos pues que filadelfia tenemos también oreo tenemos queso en lonche rallado diferentes productos vale en total como digo 126 y vamos haciendo clic aquí pues vamos a poder ir viendo el resto vale así que echarle un vistacillo porque a lo mejor hay algún producto que soláis comprar y combinándolo pues os ahorráis cinco brillos que está muy bien en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí vale si tuvieras cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós